En la mente de cada solorense, Colosio vive, ¡viva Colosio! ¡Viva Colosio! ¡Viva Colosio! Se trasladaron desde otros lugares a esta tierra de misioneros. Centro de la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio. De probada capacidad y prestigio, de conducta intachable, hombre visionario, porque su único objetivo fue llevar progreso y bienestar para todos los mexicanos.